Estamos saliendo en vivo y en directo a través de las cámaras de Gran Faraón El Gran Faraón Producciones transmitiendo desde Galapata por supuesto Un saludo para mi hermano Santos, que está ahí Y el día lunes y el día martes estuvimos en Isluga con el Gran Faraón en la República de Chile Y hoy estamos en nuestra tierra querida Bolivia, como buenos bolivianos, ¿dónde está la gente de Bolivia? ¿Dónde están los botines? ¿Dónde están los botines? ¿El bloque de los botines? ¿Y sus lindas cholitas golpistas? ¿Dónde están los botines arriba? Señoras y señores, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno ¡Oye, oye, oye! ¡Cada Fata! ¡Oye, oye! ¡Cada Fata! 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 las palmas arriba Arriba los bloques Y donde está el bloque de los vacunos Arriba los vacunos Y donde está los vacunos Donde Y donde está el bloque Familia Unida ¿Dónde está el bloque Familia Unida? Ahí está el bloque de la Familia Unida Los más unidos de Carapata, ¿sí o no? Eso sí, ¿y dónde están Los Motines? ¿Dónde está el bloque Los Motines? Y sus lindas golpistas ¿Dónde están sus lindas golpistas? Señoras y señores, vamos a regalar a los compadres ¿Y este bloque cómo se llama? ¿Cómo? Los Kumpas ¿Dónde está el bloque Los Kumpas? ¿Por dónde se va? Se va por aquí ¿Por dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Se va por allá ¿Por dónde me lo regalo? ¿Por aquí? A la hora, a las dos, a las tres Señoras y señores ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Dónde está el bloque más alegre? Ay, 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 oye, ¿qué pasó? Estamos en tentaciones despidiendo los carnavales Y estamos en Carapata A las orillas y en las playas del lago Titicaca, ¿sí o no? ¿Dónde está el bloque más alegre? El bloque más alegre En lo que pasa a ver De aquí, para allá 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 Y esta tarde En cara falta ayuda Un pesito de pesito Vive caro, vive caro Vive caro Vive caro Vuelve a ser Vuelve a ser Vuelve a ser Y esta cara falta A la cara falta La cab zwar Diría Que viva Que viva Que viva No te voy Yo no sé lloraré, pasando con tu corazón Yo no sé lloraré, me puse en mi corazón Y día, el día que yo me muera Yo no sé lloraré, pasando con tu corazón Yo no sé lloraré, me puse en mi corazón Porque me puse por vos, me puse en mi corazón Y por qué Porque figuré todo en tu camino ¡Arriba los dos! ¡Y las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Mi pecado, mi pecado, mi pecado! ¡Fue, fue, enamorado en cara a falta! ¡Muérase, muérase! ¡Muérase, muérase, muérase! ¡Muérase, muérase! ¡Muérase, muérase! ¿Y dónde está el Caráfata? ¿Dónde están los chata sonidos? ¿Cómo dicen? ¡El día, el día, el día que me va a ir ¡No, sin llorar, no, sin llorar! ¡No, sin llorar, no, sin llorar! ¡Ay, es que la falta está! ¡Cómo dicen? El día, el día que yo me muera, que yo me muera, cuando llorara, lo salvo traigo y el día de hoy. ¡Pero con cara! Porque fui un estorbo en tu camino. ¡Diéndole! Porque fui un estorbo en tu camino. ¡Diéndole! ¡Diéndole! Dime que hago un buen amor, que tengo...... ¡Diéndole! ¡Diéndole⤴ ¡Diéndole! 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 ¡Jé! ¡Diéndole! ¡Y las palmas arriba! Y a la palma saldría ¡Ey! 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 Mi pecado fue en amor Mi pecado fue en amor Para que sufra en mi Amárgame Mi pecado fue en amor Mi pecado fue en amor Para que sufra en amor Mi pecado fue en amor Mi pecado fue en amor En Bolivia Las manos arriba ¿Quién es la Calapata? ¡Calapata Bolivia! Silvete a cielo, Silvete a cielo Silvete a cielo, Silvete a cielo Silvete a cielo, Silvete a cielo Vuelas 6, Vuelas 6, Vuelas 6, Vuelas 6, Vuelas 7 En Carapanta Alta Sí, 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 sí Y ya en sí se va para todos mis hermanos comerciantes En Carapanta Alta, provincia de los Andes ¿Cómo dicen? Yo soy comerciante Señor de mis hermanos comerciantes Soy de Carapanta Alta Yo ya chine, yo ya no me caeré 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 Mi trabajo es duro Duro, duro, duro Pero muy cerrado A veces sí, yo, a veces sí A veces, a veces tú Me ganó el ar Para mi familia Y la palma ¡Arriba! 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 Me lo tiré, me lo tiré, me lo tiré A mi caderno, cuando era la estrella Mi trabajo es su culo, duro, duro, duro Pero fue saudá, pero se le bebía A mi sechó, a mi sechó, a mi sechó Y que no era, por el fin Y soy convertida, mi despierta Alcesión yo, porque yo me he visto Soy un gran bandista, mi despierta Contigo, por la canina, de vos, si me llora ¡Muélese! 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 ¡T rester! ¡Muélese! 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 Yo soy comerciante, mi despierta Alcesión yo, por allá en producing Soy un gran bandista, mi despierta Yo tengo un corral, un negocio en mi hogar ¿Dónde está Santo Giste? ¿Dónde está Magdalena Usnaio? Gracias a ellos hoy estamos en Carapata Alta De verdad es un gusto y un placer estar en Carapata Alta y con las cámaras del Gran Faraón ¡El Gran Faraón! ¡El Gran Faraón! ¡O sea, guau! ¡O sea, guau! ¡Pixtoex! ¡Pixtoex! ¡Y media! ¡Y media! ¡En Vivo! ¡Un salto! ¡Vamos a la comisaria! ¡Vamos! 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 Música ¡Ay, Santa! ¡Ay, Maddalena! ¡Santos, Maddalena! ¡Santos, Maddalena! ¡Y cómo dicen los chuntas! ¡Sengas ese enriva! ¡Sengas así! ¡Y me doy amor! ¡Y me enamoramos! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, Carapacha! ¡Alza! ¡Carapacha! ¡Pasa! ¡Carapacha! ¡Pasa! ¡Carapacha! ¡Pasa! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba el pasante! ¡Arriba Santos! ¡Arriba Magdalena! ¡Ay, ay, ay! ¡Y hoy es hoy! ¡Arriba! 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 ¡Ar ¿Qué tal de lixia en mi mamá? Señor Fiscalmente Ah, me trajo Que te mató mi hana ¿Qué tal de mi ezia en mi corazón? Cúlpame de cada Mi amor aлюce ¿Qué tal de mi ezia en mi sitä? ¡Arriba! Y la palma se rija Ven, ven, ven Ven, ven, ven Así, así, así me gusta a mí Así, así Y como dice que no basta Y si me paga el señor Pisa Y si me pijarí Y 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 pijarte con corazón Por enamorarse Ven, ven Caramba, te caes Y me pijarí 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 Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así ¡Otra vez! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señores! ¡Pristales! ¡Sí! 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 ¡Tené! ¡Encara falta! ¡Falta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Ven! 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 ¡Arriya! ¡Ven! ¡Encara falta! ¡Ven! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Viva! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Arriba los chutas ¡Ey! 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 Los chutas de unidos ¡Ey! 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 Arriba los chutas ¡Ey! 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 ¿Y dónde están los chutas del tío? ¡Señoras y señores! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Iberia! ¡Iberia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vivo! 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 ¡Viva! 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 ¡Ey! 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 ¿Dónde están las queridas? ¿Dónde están las queridas? ¿Dónde? ¿Dónde están los chutes? ¿Dónde? ¿Y cómo dicen los chutes solidos? Promesas, solo promesas, se le compromises, mi vida, recibido, de tu amor. Dijiste, dijiste, quererte el mundo, que me querías, al final, pero al final, ¿qué pasó? No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides